Es el palomo, mira la pelota con la pelota. ¿Tú crees que si lo veo bonito? Se desplaza bien el palomito, eh. Si lo puedo volver a coger. Mira el tacón que metió eso hasta abajo, mira. Se metió ese palomo abajo, mira. Hasta casa de los cobringos, por allá abajo se metió. Mira por atrás la mano, hasta ahí la hora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿No tiene? No. A ver, acá, al lado la mata de poco para acá, para acá se toma el corripe, acá. A la izquierda para acá. A ver, ahí. Se desplaza bien. Buen vuelo bien. Es buen vuelo, buen vuelo de Ario, Ario Wolf. El ataque que va a meter ahora. No se tiró para ese la pago. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. endi. Mira, mira, lo voy a meterme moto. Aquí voy a meter al junto, ahí, mirá, mira. Mira, me lo voy a meter con la Enel tejer. Oiga, mira para detrás. En el paso puntualucion bloques, cuando está ahí el effet de detrás. Ahí va deerlo. Ahí va. Algo a meter, a ver. Ahí va FAgel. se vende allá en las maras